El almiréz, la verdad es que es un instrumento que se toca en las dos castillas, en Extremadura, en Andalucía, es otro instrumento de cocina, aunque yo no sé si se machacaba, se usa más el mortero para machacar porque esto desprende a la que vas machacando, desprende un polvillo así dorado por la aleación que tiene el metal. Lo que pasa es que en vez de tocarlo como se se machaca, le dan la vuelta porque esto es más fino, fíjate, está hasta desgastado esto ya de tanto tocar. Y con esto también el maestro, como no, hay que nombrarle siempre a Gapito Marazuela de Segovia. Lo tocaba, entre otras cosas. Y voy a cantar así un poquito para demostrar cómo se acompañaba al cante. Yo me quedé guisado con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotea, como revolotea, como le tienden alas sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Pequeña como la llama que tiembla y está a punto de apagarse. Pequeñas como fusas fugitivas que se escapan de los trastes...